de lunes a viernes un equipo de profesionales desde las seis de la mañana está listo para llevarle a Colombia y el mundo las noticias analizadas con rigor y objetividad somos la hora de la verdad manténgase informado con la hora de la verdad análisis opinión y entrevistas siga nuestra señal en la plataforma tuning con audio de alta calidad la hora de la verdad conduce Fernando Londoño Hoyos en la hora de la verdad el invitado del día presenta con subsidio con todo lo que te mereces como siempre tenemos hoy un invitado excepcional fue candidato al senado por el centro democrático abogado máster en administración pública doctor en derecho y economía y guajiro guajiro con mucho honor para él doctor Miller Soto muy buenos días muy buenos días a usted a su equipo a sus oyentes y un fuerte abrazo doctor Fernando todo mi afecto bueno de cuál de las promesas del doctor petro sobre su tierra sobre la guajira podemos hablar del hospital de los 39 mil millones de pesos o del aeropuerto que va a construir para traer turismo a la guajira o del tren que va a construir o de o de qué de qué cuéntenos usted sobre esas promesas y sobre las perspectivas de cumplimiento que usted les ve doctor Fernando interrumpo un poco porque tengo una una fuerte gripa me excuso decía que tiene usted todo mi afecto y mi admiración doctor si yo en la guajira y en todo el caribe diría yo estamos impresionados con la cantidad de propuestas de promesas alegres que desde el momento de su llegada ha hecho el presidente petro por ahí leíamos y lo comentábamos con demar un tuit que decía que estamos a dos anuncios de que de que la guajira se convierta en dubai que ligereza que poca argumentación que mucha improvisación a la hora de plantear propuestas y de enfrentarse a un pueblo que todas las circunstancias internas y externas de la política no ha hecho sino padecer a la política misma un pueblo que vive de escepticismo en escepticismo y aún así lo recibe con los brazos abiertos pensando entre otras cosas que llegará con soluciones concretas y llega como sucede o como ha sucedido en una que otra ocasión precedentemente con migajas y las grandes promesas sólo llegan en eso en promesas que se las llevará el viento habló de un hospital en nazaret de un gran hospital habló de una pista aérea en el norte que que sea que será internacional y el momento en el que escuché ese discurso estando él en nazaret yo pensé está improvisando no lo repetirá está saliendo del momento pero lo repitió anoche en su discurso ya un poco más elaborado e insistió en eso el 80 por ciento de ese discurso se lo dedicó al agua pero se ratificó en varias promesas diría yo locas que le hizo o que nos hizo a los guajiros bueno promesas locas pero se vino en contra de lo único positivo y claro y que funciona en la guajira que es el cerrajón el cerrajón es una grande empresa grande empresa de carbón que produce y paga una cantidad de impuestos muy importantes que uno se pregunta qué se hacen estábamos hablando de 1.7 billones de pesos que le corresponderían al departamento y a los municipios que se hace todo ese dinero doctor mire así es doctor por eso le decía que los guajiros de la sociedad guajira ha padecido la política no no solamente externa cuando 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 hay un rezago cuando hay un abandono cuando llegan tarde las soluciones que requieren la intervención del estado del estado de decir del gobierno nacional sino también la interna y muy especialmente la interna porque han sido años de recibir las regalías provenientes de la explotación del carbón y la verdad es que el porcentaje de materialización de beneficios que debió generar o que debieron generar esos ingresos no se ven no se ven ese dinero digámoslo así no no puede generalizar y toda regla tiene su excepción pero predominantemente se va a las familias a los políticos y bueno por eso hay tantos políticos en tanto lío judicial la guajira sigue padeciendo no solamente la ambición de los políticos que la han digamos administrado que han gestionado los recursos del departamento sino la falta también de educación y de y de una cultura digamos que rechace dinámicas corruptas y en la guajira eso no no será aparte de que hay una situación bastante complicada en relación con un alto porcentaje de la población que es indígena predominantemente guayú sobre todo en el norte del departamento y ahí hay otras dinámicas relacionadas con la educación relacionadas con la cultura que son bastante complejas y no se prestan para que la guajira haya aprovechado esa bonanza que por tantos años nos generó el carbón y de acuerdo con usted el cerrejón ha sido una empresa que ha trabajado en los temas de compensación con absoluta responsabilidad con denuedo ha tenido en cuenta el tema digamos asociado a las consultas previas siempre tiene en cuenta a las comunidades hace poco leía yo porque es que es fácil echar un discurso en relación con el medio ambiente no irse al detalle es decir ser un populista del medio ambiente como lo es el presidente de la república es bastante sencillo él ayer en su discurso rimbombante hablaba de de que las empresas desviaban el agua no teniendo en cuenta por ejemplo que el desvío de aquel arroyo que se llama bruno en el último año he leído no ha perdido su cauce o sea dio en alguna forma resultado ese desvío por parte de la empresa la empresa cumple en situaciones y en dinámicas que después resultan negativas por razones ajenas a la empresa y termina la empresa desde la política siendo la culpable es una situación muy compleja doctor fernando doctor miller hay también un proyecto sobre un río allá en la guajira un río muy importante que fertilizaría muchas tierras y en eso estaban empeñados los gobiernos anteriores como estaban empeñados también en los parques eólicos en la guajira por lo menos se han intentado cosas a ver claro que sí el presidente petro llega como si él como si no hubiera existido un gobierno nacional previamente claro que existieron claro que sucedieron cosas positivas precedentemente pero hay un detalle en en relación con la con la represa del ranchería doctor fernando que es un proyecto que inicia sin mal no estoy en el gobierno pastrana y que tuvo todo el apoyo del presidente uribe en sus dos administraciones la cosa se frena cuando llega a la primera administración de de juan manuel santos recuerdo no recuerdo el doctor juan camilo restrepo era ministro no sé si de agricultura no me acuerdo de que era de agricultura bueno y él él en una intervención menciona que la represa del ranchería está en el primero o segundo año del gobierno santos y dice que la represa del ranchería es un elefante blanco entonces ahí entendimos los guajiros que no la iban a tocar que ese proyecto no iba a avanzar y nos preocupó porque ya la obra estaba bastante adelantada y estábamos como que a poco a poca distancia de que el sueño se empezara a ser una realidad sobre todo en su primera fase de funcionamiento cosas relacionadas no solamente con la cobertura de agua para el consumo sino también para distritos de riego era un proyecto no tengo todos los detalles pero un proyecto muy bien elaborado la laguna la represa estaba ahí y santos la frena cuando arranca la campaña para la reelección de santos santos la vuelve a mencionar y le vuelve a prometer a los guajiros que va a sacar adelante y los guajiros le vuelven a creer y muchos de ellos votan por él otros votamos por óscar iván zuluaga pero los que votaron por él lo hicieron en gran medida en la guajira creyendo que él en efecto esta vez se iba a cumplir pero no siguió dándole la espalda y digamos que más por la actitud de ese gobierno si terminó eso convirtiéndose en un elefante blanco muy escuetamente anoche en el discurso el presidente petro la la menciona diciendo que la va a utilizar me llamó la atención que hablaba de que iba a y hablaban estos términos que iba a como que a conectar un tubo entre la represa y el norte norte de la del agua gira para que hubiera agua y que iba a poner al ejército a que cuidara ese tubo para que no se robaran esa agua y hecho una historia como si ahora actualmente se la estuvieran robando yo me enteré de muchas cosas nuevas de la guajira gracias a ese discurso del presidente petro y créame que siempre estoy atento a todo lo que sucede en mi departamento bueno doctor miles de manera que fue pues mucho tilín tilín y pocas paletas dice por ahí el pueblo no cierto bueno vamos perdón lo interrumpí doctor no no siga usted vamos a ver qué va a pasar a veces como uno es digamos no simpatizante del gobierno y lo ubican a uno en esa en esa orilla que algunos le denominan antipetrismo creen que uno tiene una predisposición y que todo lo que él haga está mal yo de entrada digo que lo que está sucediendo con los niños en la guajira merece el rechazo de absolutamente toda la sociedad y cualquier intervención que se haga en relación con eso para evitarlo debe ser a mi modo de ver aplaudida sobre todo en la medida en que se haga bien no me disgustó el hecho de que el presidente tomara la decisión de pasarse una semana en la guajira pero no por eso me voy a ir en elogios cuando no sé cuál será el resultado concreto y final de esa visita vi mucha ilusión me solidarizo con los guajiros que están hoy engañados y de buena fe ilusionados con que él materializará absolutamente todo lo que dijo allí yo personalmente no creo que eso se dé pero en el evento en el que vea que hay cosas positivas que haga este o cualquier gobierno por ese departamento pues yo seré también el primero en reconocerlo la cosa es que él llegó con un 3300 computadores con unas promesas de unas de la destinación de unos recursos habló de que creará el instituto de aguas no entendí muy bien esa propuesta y lo hará con base en el decreto de emergencia económica que va a declarar o que ya declaró anoche en el departamento de la guajira habló de la universidad guayú que se creará también y así lo dijo a través de un decreto del ministerio de educación que se fundamente en ese decreto de emergencia no entiendo cómo de una emergencia no sé tengo unas consideraciones también de carácter jurídico que bueno vamos a ver cómo se desarrolla todo esto y bueno la pista aérea internacional en el norte que tampoco entendí muy bien esa propuesta porque yo entiendo que haya que potenciar el turismo de la guajira pero pero quizá los guajiros que conocemos nuestro departamento que no lo hemos recorrido que nos lo disfrutamos preferiríamos que cuando se hable de turismo se se potencie más que más que la construcción de una pista corredores turísticos que hay en la guajira y que permiten a cualquier persona que quiera ir a disfrutar de los de los 15 municipios de ese departamento de la cantidad de corregimientos hermosos que tiene esa región se hagan a través de recorridos por tierra entonces estaría como quien dice creando una una pista para que lleguen vuelos internacionales quitándole la posibilidad a esos turistas entre comillas de conocer buena parte del territorio guajiro y de gozárselo a través de un viaje que los lleve desde dibuya desde rihuacha desde el sur de la guajira entrando por valledupar hasta el norte o sea que no se entiende tampoco mucho esa propuesta en su momento decía el poeta lo que puede la edición ahora decimos lo que pueden las palabras sí señor miller soto muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad doctor fernando un abrazo para usted para además para todo el equipo para su audiencia y le reitero mi afecto y mi admiración en el soto gran jurista un hombre muy importante natural de la guajira nos está